Bueno, para empezar el Linear tenemos que desbloquear esta capa haciendo doble clic y despechando adentro. Le damos dos capas justo debajo de este, a la cual le vamos a llamar Stan, a la siguiente le vamos a llamar Linear. En la tercera la vamos a llamar Onda. A la última capa le vamos a agregar el bote de pintura con el blanco. A esta imagen vamos a reducir la opacidad a un 50% para ver mejor las líneas. Hablamos de color al negro, nos vamos a la capa de líneas. Con la herramienta pluma empezamos a rellenar todo el trazado. En el web entonces tenemos unas dos hojas. Como puedes ver pero traérales no me gustó ni suave ni suave ni suave ni suave ni suave ni suave ni suave. Ahora vamos a conectar el vieje que hay una caja agonista muy inteligente. Lo sé como puede tener una caja agonista de pintura. en la tenía aussi prêmica donde le employa el descuarece Y ya está. Terminamos el trazado. Ahora, vamos a pincel y verifiquemos que estén en un pincel número 1. No fácilmente nos vamos acá, nos vemos pinceles básicos y nos salen todos los pinceles. Despechamos el pincel número 1. En la capa de lineal despechamos contorno de trazado. Verifiquemos que estén siempre acá en pincel y que no estén con simular presión con este. Y despechamos. Y ven que ya se empezó a formar la negra. Pero ya si ustedes quieren hacer un lineal más artístico, como para tener que colorear eso, el dibujo, van a contornear con un pincel número 2. Contornear trazado. Pon el pincel y simula presión. Bueno, otra parte fundamental es que los ojos nunca se debe hacer eso. Porque es que hay algunos artistas que utilizan al terminar el lineal bajarle la opacidad para terminar de colorear. Entonces yo hago siempre los lineals sin los ojos. O sea, hago los ojos en otra capa para que me entiendan. Bueno, esto tiene una técnica diferente. Bueno, no tan diferente. Después de eso ponemos relleno atrasado. Y se nos rellena. Terminamos de hacer eso. Contornear trazado. Sin simular presión. Ahora pasamos al otro. Y hacemos el mismo procedimiento. En showcases. No hay Rangers. Opacidad. Yo he conseguido el mismo procedimiento. ahora para las pupilas utilizamos esta herramienta con el marco elíptico lo ponemos acá y pichamos control clic izquierdo, derecho clic derecho, rellenar color frontal el negro y se rellena de negro en el círculo que es la pupila ahora hacemos el mismo crecimiento que en el otro ojo, teniendo shift presionado hacemos el círculo recuadramos sobre la pupila clic derecho, rellenar color frontal y listo cerro reales agarra en pantalla y ahí tienen el leñarte bueno este tutorial fue hecho por NarutoKino96 espero les haya gustado y cualquier pregunta dejen su comentario no 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 no